Tengo un equilibrio de amor Diferentes son al vestir Pero no he podido evitar Que se anude mi sentir Tengo un equilibrio de amor Cuando miro en mi interior He mitificado la paz Que alcance con cierto temor Diferentes labios me dan Diferentes seños de amor Los mujeres son el compás Que ha buscado mi corazón Dos mujeres me han hecho ver Que en la vida todo es querer Me consiente en la libertad Que comparto en mi ser Dos mujeres por complacer No es locura fácil de hacer Nos presiona y hace mentir Nos obliga a vivir Camilocha Salsa De la vida A reír Tengo un equilibrio con dos mujeres He dividido mi cariño y mi corazón Entre dos mujeres Tengo un equilibrio con dos mujeres Pero con cual me quedo Pero con cual me quedo Si a las dos las quiero Con la blanca o la morena Tengo un equilibrio con dos mujeres Y como brisa Yo no tengo la culpita Ni tampoco la culpona Tengo un equilibrio con dos mujeres Tengo un equilibrio con dos mujeres Que si estoy con una nena Y la otra se enamora O se enfogona Ya que estoy jugando con fuego y candela Ya que estoy jugando con fuego y candela Ya que estoy jugando con fuego y candela A no Un equilibrio con dos mujeres Tengo un equilibrio con dos mujeres Tengo una primera 1991 Hallelujah De equilibrio tengo yo Pero a la otra también Porque me pone sabroso De equilibrio tengo yo Hay que echar para adelante Así es que pienso yo Vuelvo y repito Esto le sucede a cualquiera Balance papá De equilibrio